Bienvenido a otra entrega de Única Vía Podcast, el único podcast en República Dominicana que profundice en la verdad con epistemología, el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas mediante viencia empírica, lógica científica, dentro del límite conocimiento y considerando la filosofía del lenguaje. Por la razón que somos de derechas, no somos de derechas por costumbre o simplemente por algo de intuición, sino por perseguir la verdad media ciencia y lógica. Y con nosotros, hablando de ciencia y lógica y derecha, tenemos un invitado muy especial, un invitado que para mí es un gran honor y placer tenerlo acá, un gran guerrero de la batalla cultural a nivel internacional y no es nada más y nada menos que el gran Emmanuel Danan. Danan, para mí es un placer tenerte acá y para dar una breve introducción a los dominicanos que aún no te conocen, aunque te voy a admitir que ya tú tienes tu buena cantidad de seguidores aquí en República Dominicana. No sé si en tus stats y en tus estadísticas te salen de tus redes, pero tienes una buena cantidad de seguidores acá. Yo en mi caso específicamente he promovido mucho tu contenido aquí. Subo mucho con tu contenido de batalla cultural porque es un contenido excelente. Desde videos como la Liga de Justicia de los Superamigas, que es un humor increíble, no se ríe y llega el mensaje que es lo importante, a las famosas mini obras con la llamada feminista de género Marcela. Son geniales, son geniales. Y aquí muchas personas te conocen por eso. Y nada, bienvenido. Ojalá tenerte pronto también por Record Público Dominicana. Déjame hacerte la primera pregunta que va conectado con lo que acabo de decir. Primero que nada, déjame agradecerte por la invitación y es un gusto saludarte y estar acá y muchas gracias por el recibimiento. Excelente. El placer es nuestro. Esas obras, skits o semicomedia, humor que haces, que sé también para el público que no es lo único que haces, también debates, haces debates serios, no solamente comedia, tienes, eres, te considero un intelectual igualmente. Tienes mucho conocimiento, no solamente haces comedia, sino que lo usas, entiendo, como una estrategia. ¿Es puramente por una estrategia de batalla cultural? ¿Es esa la misión detrás de eso? ¿O te surgió de forma espontánea? ¿Cómo fue el inicio de todo esto? ¿Hubo una razón específica o simplemente fue algo que se dio de forma espontánea, intuitiva, etcétera, etcétera? Es una mezcla de las dos cosas. A mí me sale naturalmente reírme de las pésimas ideas, como puede ser el socialismo, el comunismo, el colectivismo, y también creo que estratégicamente no hay nada peor para una mala idea que ser ridiculizada a través del humor. No hay nada peor para un tirano o para un absolutista que ser ridiculizado a través justamente del humor. Es una mezcla de cosas, porque sí, obviamente lo uso como estrategia, me burlo de las malas ideas, me burlo de los colectivismos, me burlo de las pésimas políticas que han sido implementadas en los últimos años respecto de, por ejemplo, todo lo que llamamos agenda progresista o agenda 2030 o agenda colectivista. Pero, digamos, eso, al mismo tiempo me sale naturalmente reírme de todas estas políticas ridículas, así como también considero estratégico, perdón, voy a silenciar mi celular, así no molestan las notificaciones, así como también considero necesario hacer que la gente se ría de las malas ideas, que comprendan que esas ideas son tan ridículas que causan gracia, ¿no? Que merecen las ridículas. Absolutamente, y si uno se pone a observar mi contenido, va a ver que es muy poca la exageración que yo hago de las ideas progresistas. Juego el límite, simplemente las muestro tal y como son y las llevo a situaciones que pueden generar gracia, pero las ideas realmente no las exagero casi que ni un poco. Es así, de hecho, en otros países aún más extremistas, en este consenso progresista, ya ha llegado a un extremo más fuerte del que muestras, incluso vemos personas que se auto perciben especies, es decir, es la locura, ya existe eso. En España, de hecho, en España, Sumar y Podemos están ya intentando de legalizar la subfilia, o sea, es un nivel increíble. No, y además hay una cosa que también nos tiene que preocupar, que si bien yo abarco muchas veces todo esto desde el humor, también vos has dicho, he estado en debates en televisión, en radio, todo, y yo sé defender mis ideas y estoy convencido de que las ideas que he definido son las correctas y que las ideas de quienes tengo enfrente están equivocadas. Pero digo, más allá del humor, hay cuestiones dentro de estas pésimas ideas y esta pésima y esta nefasta agenda progresista que ya empiezan, ya deberían encendernos unas alarmas, como puede ser que un violador condenado se auto perciba a mujer y entonces pide hacer recluir a una cárcel de mujeres y la justicia lo tome en serio y lo lleven a una cárcel de mujeres. Esto no es un caso aislado, ha pasado en Londres, ha pasado en Escocia, ha pasado en Estados Unidos, en Washington, ha pasado aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba, y hay un montón de casos, o lo mismo acá alguien que quiso estafar a los contribuyentes y le salió muy bien, un sujeto del norte del país que se llamaba Sergio, y un día dijo, soy Sergio, me auto percibo mujer, se pudo jubilar cinco años antes de lo correspondiente, y ni que hablar de casos como el de Lana McLaughlin, que es un veterano de guerra, que un día decidió auto percibirse de mujer y hacerse luchadora de lucha libre. Entonces, por supuesto, comenzó a golpear a mujeres legítimamente, avalado por la ley, y con esos casos, bueno, hay muchos que son muy famosos, el de Lía Tomás, que además luego son premiados como la mujer de Lana. Yo digo, hay algo en esta ideología perversa, en esta agenda progresista que termina poniendo en peligro a las mujeres, como puede ser los casos que mencioné recién, y a los niños. Porque cuando nos vamos a regir por la autopercepción, que es uno de los pilares fundamentales de esta agenda progresista, ¿no? La identidad de género, las políticas identitarias, este colectivismo berreta, si nos vamos a regir por la autopercepción, no hay ningún tipo de límite objetivo ni científico, vos arreglás esta conversación hablando de ciencia y lógica. Si no hay ningún límite que se sustente en el objetivo, en la evidencia observable, entonces es todo ilícito. Y vos fijate que con políticas identitarias como esta cometemos dos pecados mortales. El primero es convertir a la ley en algo subjetivo. Es más, tres. Tres pecados mortales. Convertir a la ley en algo subjetivo. Basar la ley en la excepción en vez de en la norma, lo cual es absolutamente ridículo en cualquier sociedad. Y la tercera, poder en peligro a los machigos. Porque bajo la lógica de la autopercepción y de la identidad, desde el respeto, de generación disfrazada de respeto, a mí que me impide decir que yo soy un chico de ocho años. Nada, y de hecho hay casos. Hay dos casos muy famosos. Uno en Canadá, un señor de cincuenta y tantos años, que se autopercibe como una chica de seis, siete, ocho, no sé, lo adoptó una familia incluso. Y después en Chile, otro caso de un tipo que dice que se autopercibe como una niña de nueve años. Los medios de comunicación, cómplices de toda esta barbarie, los pintan como personajes pintorescos. Ahora, ¿qué pasa cuando esos personajes quieran tener una noviecita de su edad? O un noviecito de su edad. De su edad autopercibida, ¿no es cierto? Y yo creo que en una suerte ventana de Overton, las políticas identitarias disfrazadas de respeto, disfrazadas de tolerancia, disfrazadas de diversidad, están abriendo la puerta, las puertas a poner en peligro a nuestras mujeres y a nuestros niños. Es como dije. Esa es la parte, esa es la parte seria, de la que hay que burlarse, por supuesto, porque hay que demostrar que esto es ridículo, pero también hay que tomar conciencia. Es que llega a un nivel tan oscuro que deja de dar risa, como tú bien dices. Y diría que uno de los elementos muy importantes de lo que tú haces también con este tema de burlarse de él. Es que usas la propia falta de lógica en contra de ellos. Usas el problema propio, utiliza esos argumentos de ellos y muestra con ese humor lo ilógico que son dentro de su propio marco teórico. Es decir, que es un esfuerzo de verdad que valoro mucho el que haces, porque es muy necesario. Eso, y poca gente en la batalla cultural toma ese tipo de estrategias. Diría, eres de los pocos en el continente, diría que en Estados Unidos, por ejemplo, existe Babylon Bee, no sé si lo has escuchado, son muy famosos, utilizan esa misma estrategia. Creo que en España hay otro que se llama un tío hétero blanco cis, que también. Pero diría que en Suramérica creo que eres el único y de forma muy y hiper exitosa. O sea, tus videos se hacen muy virales en el mundo completo. Millones y millones de vistas. Y te felicito. Por suerte, por suerte, porque eso tiene que servir para difundir nuestras ideas, ¿no? Y para mostrarle a la gente lo perverso que es lo que tenemos en frente. Exactamente. Y mencionaste algo que creo que es eso de que logran insertar subjetividad en las leyes, etcétera, etcétera. Es como si el postmodernismo, elemento postmodernista dentro de la izquierda, ya no filosófico. Porque la izquierda penetra a través de muchas ciencias, como economía con kinesianismo y marxismo. En filosofía política de la socialdemocracia, socialismo, comunismo, marxismo, nininismo, etcétera, etcétera. En filosofía jurídica con el positivismo kelseniano y la teoría de justicia de Rawls. Pero también en filosofía, y tanto filosofía, tanto espistemología como filosofía moral entran con el postmodernismo. Es decir, yo creo que Foucault y Derrida estarían muy felices hoy si estuvieran vivos hoy en día. con cómo ven sus ideas increíblemente puestas en práctica en la realidad. O sea, esto es algo que va cuando Foucault escribía en los setentas y debatía en los cincuenta, los sesenta, él nunca se hubiera imaginado. Estamos en una auténtica distopia. Es decir, que todo está al revés. Es decir, ponemos clips de la vida real hace setenta años, hace treinta, cuarenta años atrás, y hubiese parecido a una película. Hubiera sido como una comedia, yo diría como una comedia oscura de 1984, en 1984. O sea, de Orwell. Parecía como una Orwell llevado a Joker. Eso es lo que me parecía a mí, una locura. Sí. Hay una película de 2006 que se llama Idiocracia, que yo la recomiendo porque es eso mismo. Es una visión tragicómica, graciosa, divertida, de lo que podría ser una distopía como la que plantea Orwell. O el mundo, Félix, de Oxford. Claro, también. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, analizando un poco más, entrando un poco más a ti y tus ideas, ya fuera de la estrategia brillante de comedia, etcétera, y la burla hacia los progresistas. Cuando uno analiza tu discurso, creo que te sigo eso como de dos mil diecinueve, dieciocho, por ahí. ¿En qué momento comenzaste a salir en público, por cierto? En realidad, con los canales y las redes llevo diez años, un poquito más, pero devolverme viral y pasivo, sí, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Sí, por ahí fue que te... Sí, sí. Antes de ti había conocido a Meilei como en los mil quince y alaje, por ahí también un poquito antes, de hecho. Pero, muy interesante. Ahora, mi pregunta era la siguiente. Eres de derecha, pero dentro de la derecha, en la cual se usan muchas clasificaciones, dependiendo del autor, ¿te consideraría más? Y quiero dar mi opinión antes que tú me digas cómo te considerar más. ¿Te considerarías más en el espectro conservador o libertario? Yo creo que tú eres un poco de ambas, pero creo que te prima más la conservadora en tu forma de expresión y discurso. Pero quiero que tú me confirmas de qué lado estás en ese tema. Que no son contradictorias de mi opinión, pero adelante. No, no. Yo me considero parte del movimiento de la derecha popular y soy un liberal clásico. Lo que pasa es que los liberales acá en la Argentina somos parecidos ideológicamente más a lo que sería un republicano, capaz por la región donde están ustedes y en otros países también. Nosotros no somos como los liberales de Canadá, por ejemplo. Claro, claro. Nosotros somos un liberal clásico. Es básicamente lo que ves en las ideas que expresas. Sí, el liberalismo clásico viene siendo prácticamente, y tú puedes agregarle autores, pero prácticamente el fundamento mucho de Locke, mucho de Smith. la libertad también. Sí, incluso acá en la Argentina tenemos una cultura... Alberti también. Bueno, Alberti, con la generación del 53, hay una cultura liberal muy importante que también tiene vínculos con el nacionalismo, con el conservadurismo, con la derecha, digamos. Hay una... también una cuestión contextual de la época, ¿no? Y cómo eran las cosas. Se fusiona con... De esa cultura... Ya que tú dices, se fusiona con la parte conservadora, se fusiona un poco con Burke, con Toqueville, con Scruton, por ejemplo. ¿Tú dirías o se mantienen un poco separados? Depende. Porque, por ejemplo, tenés... Mira, tenés sucesos como mismas discusiones y debates dentro de lo que fue esa generación. Como, por ejemplo, que yo te dijera, dentro de quienes implementaron acá en la Argentina nuestros principios liberales, estaban aquellos que sostenían que, para un lado más conservador, si querés, la Argentina tenía que tener una relación estrecha con la Iglesia. Y estaban los que decían que no. Entonces tenés un poco de todo, un debate en mismo interno dentro de esa generación que implementó las ideas que tenemos y a partir de la cual sale nuestra Constitución, similar a la de Estados Unidos, basada y fundada en principios liberales. Después, bueno, sí... A ver... Vos nombraste... No sé, por ejemplo, acá existía la Unión Síndica Nacional... Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Pero... Pero bueno, todo surge ahí, en el ámbito local después, que si George Smith puede ser considerado el padre del liberalismo, hay cosas del proto-liberalismo, si querés, que nosotros podemos tomar los liberales clásicos, ¿no? Como... No sé, yo siempre pongo la... El ejemplo del varón de Montesquieu, ¿no? Eso de... Con tu vida, hacer lo que quieras siempre y cuando estés perjudicando a alguien más, ¿no? No estoy parafraseando muy a la ligera para traerlo a tierra. Pero... ¿Qué te puedo decir? Yo... Capaz con algún conservador puedo diferenciarme en la opinión que podemos tener respecto de... El matrimonio entre personas, el mismo sexo, la unión civil... Pero son debates que se pueden dar... Que se van a seguir dando... Pero tenemos más en común que diferencias hoy acá, en lo que es el liberalismo. Claro, esa era mi siguiente pregunta, de hecho. Esa era mi siguiente pregunta, si en tu opinión tú lo veías como una alianza entre los conservadores y los liberales clásicos, o incluso los libertarios. Para alguna gente lo mismo, para otras no. Hay muchos que se llaman liberales libertarios, que liberan libertarios, etcétera. Aquí yo suelo usar más en la palabra libertarios que es liberal por la influencia... Sí. La gran influencia de Estados Unidos. Exacto. Exactamente. Porque el liberalismo que aquí se conoce es ese, que es realmente lo que se llama socioliberalismo, que no cree en la libertad económica, solamente cree en las libertades, entre comillas, personales, que viene la tradición de Mills y después Rolf lo prostituye y lleva a esa veración, que es un liberalismo de izquierda, que no funciona para nada y es el que es secreto, que por eso dio su hermana palabra libertario. Por eso yo quería hacer esa aclaración, que acá liberales... Claro. ¿Tienes influencia de la escuela austríaca o no te metes mucho en economía o... Si te metes en economía, ¿tienes mucha influencia austríaca en tu caso? Para ver si tienes más... No, no, no. No. No, no. Se van a enojar conmigo los chilenos, pero capaz tengo más influencia de los Chicago Boys, en todo caso. Pero tampoco me meto demasiado en economía. Yo lo conozco, por ejemplo, a Javier, ¿no? A la presidenta de Milley. Hemos estado muchas veces... Es muy amigo tuyo, correcto. Era, era. Ahora, hace rato que no hablamos, no sé, creo que se ha olvidado un poco de quién soy, ha pensado cosas a mí que están muy lejos de la realidad, pero me tiene sin cuidado porque yo duermo tranquilo. Pero digo, yo creo que él... Sí, por eso. Él, creo que su fuerte en esta batalla cultural ha sido más que nada dar la lucha en las ideas económicas. Claro. Entonces... Y tu fuerte en los temas sociales, he visto. Tú te entras mucho. Yo creo que es... Por eso te percibí un poco más conservador. Pero buena aclaración del liberal clásico. Del liberal clásico. Y para mí no son antagónicos, son socios. No, no. Lo que pasa es que yo lo abarco desde mi idea como liberal. Te decía recién, el gran problema de todas estas políticas identitarias. A mí, como liberal, me da lo mismo. Te querés fotopercibir un perro. Y la verdad, yo te encerraría en un manicomio y te trataría hasta que te cures. Perfecto. Es problema tuyo. Ahora, lo que a mí me molesta es cuando se mete el Estado. Y cuando el Estado empieza a tener nociones superficiosas de cómo debe regirse la norma. Yo no puedo ser obligado por el Estado, por el monopolio de la fuerza estatal, por los políticos a quienes les pago el sueldo. No puedo ser obligado a reconocer a un ser humano como un perro. Ridículo. No puedo ser obligado a reconocer a un hombre que me doy cuenta que es un hombre, que no engaña a nadie, como una mujer. Es lo que me ha pasado. A mí me han armado un sinfín de causas en el Ministerio Público, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no someterme a la percepción de otro a algo tan ridículo como el Estado va a ir a mí a someter mi percepción, mis sensaciones, mi observación a las sensaciones que tiene otra persona. Entonces, acá, cada uno con su vida, acá es donde viene mi Estado liberal. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Ahora, que no venga el Estado a obligarme a creer que vos tenés razón en la estupidez que estás diciendo. Es así de simple. El Estado es lo que corrompe todas esas estupideces que ya de por sí son malas ideas. Pero bueno, una mala idea en un libro, en una autopercepción, en un medio de comunicación, no es lo mismo que una mala idea avalada e implementada por el monopolio estatal. Claro, claro. Yo, de hecho, no... Ahí es donde se mezcla mi conservadurismo entre coquillas y el liberalismo. Claro, que yo no veo a ambos como aliados. Que hay mucha gente que tiene esa tesis, como por ejemplo, Tomigo Bustiglaje. También no veo como aliados. Yo, en mi caso, no veo como aliados porque veo que lo que quiere conservar el conservadurismo, las instituciones y las tradiciones que quieren conservar el conservadurismo, parte de hecho, si lo pensamos profundo, de ese orden espontáneo de la interacción de los seres humanos y de la acción humana libre en libertad. Es decir, parte... Y aquí la familia de la escuela austriaca como que une ambas cuestiones porque habla mucho de ese orden natural espontáneo que se da en la libre interacción. Entonces, todas las instituciones que partieron de ahí, como la propiedad privada, la familia, el lenguaje natural, no es el lenguaje inclusivo, impuestos del Estado. Se conectan una con otra. O sea, el conservadurismo conserva lo que se creó en el liberalismo, pero no lo que viene impuesto por el Estado, como los impuestos altos o la esclavitud. Entonces, fueron instituciones que vinieron impuestos del Estado. Ya que tú mencionaste... Sí, yo suelo decir que... Yo suelo decir que se nos llama conservadores por querer conservar el sentido común. Claro, sencillo como es. Sí, sí. Hay figuras como Mijos que les gusta dividir mucho entre una y otra. Sí, sí. Pero entiendo que hay muchas más similitudes y realmente hay demasiada coincidencia. Pero bueno, ya que tú mencionaste a Milet, para mí lo que él hizo ayer fue genial en Davos, en el Toro Económico Mundial, que le dijeron la cara a la verdad, a los colectivistas, a Agenda 2030, a la izquierda, a los colectivistas, y a Klaus Schwab en su propia cara. O sea, después que él lo presenta, Klaus Schwab en su propia cara, él le dice la verdad, le dicen, el problema ha sido ustedes, los organismos internacionales, que nos metan en la Agenda 2030, que nos metan en el comunismo, que nos metan en el socialismo, que nos metan en el cambio climático exagerado, el feminismo radical, etcétera, etcétera, etcétera. Ideología de género y todo eso. Es decir, se lo dijo en la cara. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que Milet será invitado nuevamente después de decir la verdad de su cara a Klaus Schwab? ¿Y crees que hay algún peligro por haber hecho esto? ¿Crees que el Foro Económico Mundial va a intentar hacer alguna acción en contra del gobierno de Oswald? ¿Y una repercusión en contra del gobierno de Milet? No, no creo que haya que pase nada malo. Yo creo que el discurso que dio Milet en el foro, ideológicamente, está en el lugar correcto. Además, nosotros los argentinos, esto ya lo venimos experimentando, porque acá todo se hace exageradamente. Entonces, este copy-paste que hicimos de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, salió realmente mal. Se demostró que no funciona este feminismo con ministerios de la mujer, que nos comían una fortuna de dinero a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos, para ver cómo una mujer era asesinada por día, mientras el ministerio se dedicaba a opinar sobre la violencia simbólica que había los dibujitos animados. Realmente cosas sin nombre, sin nombre. Políticas identitarias, como el documento no binario, que también hace que las personas... Fíjate, acá hicieron un documento no binario, que para mí es una creencia superficiosa delirante, como una persona va a ser no binaria. O sos hombre o sos mujer. No te gusta, sos medio rarito, bueno, sabés qué, compraste un casco, la vida es dura, aceptarlo como es. Y es tal el micromunto de todos estos tipos no binarios y trans no sé qué, que les hacen el documento y se quejan porque no queremos un documento porque nosotros no somos una X, como le pusieron acá. Bueno, entonces basta, basta de gobernar para una minoría minúscula, basta de gobernar para una ideología que solamente se da en las grandes ciudades, como es este feminismo radical de cuarta ola, que si uno se va al interior del país no se va a encontrar a ninguna de estas mujeres con el pañuelo verde y hablando con la E, porque las problemáticas del país son mucho mayores. Acá hay seis de cada diez chicos que no comen todos los días. Bueno, ya está, fracasó, se probó que no se puede gobernar un país pensando en grupitos minúsculos de personas que se quejan todo el día. Entonces nosotros ya lo experimentamos, ya lo sabemos. Y tenemos las cualidades de no ser un país de primer mundo como para estar pensando, si yo no sé si soy hombre, si soy mujer, porque tengo que pensar en trabajar, tengo que pensar en comer, tengo que pensar en cómo pagar el techo. Entonces ya experimentamos acá el fracaso estrepitoso del colectivismo y de las políticas identitarias y del feminismo radical y del ambientalismo berreta este, que son un grupo de empresarios multimillonarios que se toman diez jets privados para ir a una cumbre de cómo no contaminar y nos obligan a nosotros a querer dejar de manejar y cambiar el auto por una bicicleta flaco. Te tomaste un jet privado para ir a dar cátedra de cómo estamos contaminados por vivir en un país encima en el que se produce muy poca contaminación en relación a otros. Estas cosas ya las vimos acá, en el tercer mundo, en este costado del mundo, ya vimos que no sirven. Cuando hay problemáticas reales que solucionar, no sirve ponerse a pensar si los dibujitos animados tienen violencia simpólica. Yo creo que Minet llevó eso a Davos, dijo, nosotros vamos a aplicar la sede de la libertad porque acá ya vimos cómo esto fracasó y les avisamos que esto va a fracasar, lo cual está muy bien. Creo que lo único que le hubiera agregado a su discurso es decir, muchachos, nosotros vamos a implementar la sede de la libertad, vamos a abrir el mercado. Vengan a invertir, vengan a invertir. Soy el presidente de la Argentina, vengan a invertir, acá va a haber libertad. Yo creo que le faltó hacer un poco más de hincapié en eso. Y bueno, qué sé yo, es lo que hubiera hecho yo, pero me parece que igual es muy válido y yo valoro mucho que no haya ido a arrodillarse ante la Agenda 2030. A ver, esto no es una cosa conspiracionista. La Agenda Progresista. Es abierto, es abierto. Es la Agenda Progresista. Es dañina, es dañina. Y va por las mujeres y va por los chicos. Así mismo es. Para mí fue un poco sorprendente que Schwab lo invitara a Millet, porque era ese sentido común que Millet le iba a decir todo eso en su cara. Es decir, desde el punto de vista del maligno, o sea, de Schwab, ¿verdad? Desde el punto de vista del mal, ¿para qué vas a invitar a alguien que te va a decir que el problema eres tú? Pero no sé qué es lo que tenía Schwab en su cabeza. Lo encontré un poco ilógico. Desde el punto de vista, ¿verdad? De él, pero quería ver si había algún tipo de idea con eso. Bien, Danán, y la última pregunta viene siendo la siguiente. A ver. Quisiera tu opinión sincera. Sincera. No para tratarme bien o para... Bueno, yo sé que no eres una persona de paños tibios. De que dices lo que piensas. No. O sea que, quiero tu opinión sincera. De el ideario, te voy a dar un pequeño resumen de las ideas de nuestro partido de nueva derecha. Lo principal. Nuestro partido de impuesto, te lo voy a decir bien resumido. Lo principal. Y quiero tu opinión sincera. Si no te gusta, lo dice. Si hay algo, casi nadie coincide con ahí en el 100%. Si hay algo que no te gusta, lo dice. Pero viene siendo lo siguiente. Nosotros tenemos una fuerte reducción de impuestos. Para poner solamente de dos casos, porque una reforma integral, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, de empresas, aquí un 27% con los dividendos supera el 34% y luego con las contribuciones superan el 49% sobre la renta. Bueno, estamos tan lejos de ustedes. También en un estado muy de izquierda nuestro. Nosotros lo reducimos a 15% en los primeros cuatro años. Encima de eso también nuestro ITEBIS, que allá es cercano al IVA, lo reducimos desde 18 a 12. Y eso es en cuanto a la propuesta de los impuestos. En cuanto al lado del gasto público, en la matriz de resumido, hay muchas más propuestas. Eliminamos el IPI que es sobre las propiedades, entre otras. Pero para resumir, en cuanto al gasto público, nosotros reducimos los 24, escucha esto, 24 ministerios tenemos en la República Dominicana. ¿Tú sabes cuántos ministerios tenía la República de Argentina durante el K-7? Eran 21. No, es una barbaridad. Nosotros superamos, superamos. Es increíble. Si nosotros lo superamos ustedes. Y los primeros cuatro años, los reducimos a 14. No llegamos tan fuerte como Milley por muchos temas que tienen que ver propios con la naturaleza de cada país. Cada país es diferente. Pero los primeros cuatro años los reducimos de 24 a 14. Milley fue de 21 a 9, por ejemplo, en el caso de ustedes. Por otro lado, en cuanto a la educación, nuestra propuesta se parece un poco, pero no es que estamos copiando a Argentina. Se parece un poco porque es el sistema voucher, pero es un sistema que realmente viene propuesto desde Milton Friedman en los 70s y 80s. Y es un sistema que funciona en todos los países que se aplica. O sea, que el llamado cheque escolar se finanza más la educación por la demanda que los fetas, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y eso por la explosión de competencia que libera en la sociedad, crea un aumento significativo de la calidad de la educación en todos los países que se han implementado. Incluso en la región, Chile lo ha hecho, aunque volvió con la izquierda cuando cayó el nivel de educación, cuando la izquierda gobernó desde Bachelet y un poquito de largos. Pero en todos los países funcionan perfectamente, como Suiza, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, algún estado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por otro lado, en cuanto a los temas sociales, nosotros defendemos la vida el 100% al grado de que ni siquiera las causales, que aquí es el tema que está debatiendo ahora actualmente, las causales del aborto. Allá hay aborto libre. Aquí en la República Dominicana no hay ningún tipo de aborto, ni siquiera en las causales. El peligro de la vida de la madre, la violación, ninguno de los tres está aprobado aquí. Ahora, hay un fuerte movimiento de la izquierda aquí actualmente, financiado por Planned Parenthood y también por los progresistas y la Agenda 2030, que está impulsando eso acá, pero nosotros lo estamos combatiendo y todavía no han podido lograrlo y pasarlo en la República Dominicana, gracias en parte a la batalla cultural que hay personas como yo y muchas personas en mi partido hace aquí en República Dominicana. Y eliminamos también las cuotas de las mujeres. Nosotros consideramos eso una... Aquí hay cuotas en muchas cuotas. Claro. Meninas, igual que allá. Nosotros eliminamos porque es una deseguente de la ley y también, de hecho, en las cuotas políticas para mí es un robo a la democracia porque literalmente te limita la oferta política. O sea, es antidemocrático. Y también somos, creo que los únicos que proponemos sacar... Hay muchos de chistas que critican la Agenda 2030, la ONU. Nosotros creo que somos los únicos que proponemos literalmente sacarlos del país. Sacar a todas las instituciones de la ONU del país. Y combatir fuertemente la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 no es más que la acumulación de todas las agendas y la ideología de la izquierda junto. Ahí se ve desde el socialismo en su ODS 10.1, 0.3, 0.4, con que en ese animo se ve la ideología de género en el ODS educación y también en los ODS 10 de desigualdad. Se ve, de hecho, la inmigración ilegal masiva, que ya no es un problema tan grande. Aquí es un problema enorme porque tenemos que ir al lado. Y combatimos eso fuertemente. Eso se ve en el ODS 10.7.4, con un indicador de forma explícita, etcétera, etcétera. Entonces combatimos eso totalmente. También se ve el feminismo radical con la J en los ODS, la ONU. Y la exageración climática, el mismo climático. Combatimos todo ese daño fuertemente. Y aquí, de hecho, la ONU, lamentablemente, igual que también allá, ha logrado insertarse en todas las instituciones y en todos los ministerios. Todos los ministerios están alineados por ley, aquí, a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nosotros combatimos eso fuertemente y proponemos sacarlo totalmente y ir en contra de la Agenda 2030. Y cuando lleguemos al poder, hacer alianzas con todos los derechistas de todos los países del mundo para, desde dentro de la ONU también, combatir la Agenda 2030 de la ONU. Sacar a la ONU de dentro, pero también internamente en la organización de la ONU. Cambiar la Agenda 2030, eliminarla por completo. Ninguna agenda globalista, etcétera, etcétera. Entonces, ya, ese es el... Esa es la plataforma resumida. Sí, esa es la plataforma muy resumida. A ver tu opinión sobre ella. Y si hay algo que no te gustó, amén. Yo ofendí si tomo sugerencias. A ver. Podemos tener matices y debates respecto de cada uno de los planteos, pero me parece que en líneas generales es lo que se necesita hoy para combatir a toda esta porquería progresista. Así que, bueno, espero estar pronto por un maravilloso país y brindarle mi apoyo. Por supuesto, no vamos a coincidir en todo, como dijiste vos, ni bien comenzaste a describirme la plataforma con las ideas de tu espacio, pero creo que en ciertas vallas, que es lo más importante, fundacionales, vamos a estar muy de acuerdo y tenemos que entender quién es el monstruo que tenemos enfrente, ¿no? Y luchar contra eso y dar la batalla cultural. Así que cuenten con mi apoyo. Espero estar por ahí pronto. Muchísimas gracias. Y que sea lo mejor. Espero sí verte pronto acá. Para ponerte un poco de contexto, este es un año muy importante para la República Dominicana porque hay elecciones y es la primera vez. Aquí no hay un espacio de derecha. Nosotros somos el primer espacio de derecha, el primer partido de derecha en la historia de la República Dominicana. Siempre ha existido del centro izquierda a la izquierda. Nada de derecha, pero absolutamente ni nada de derecha. Ni siquiera algo parecido a la derecha ha habido aquí en la República Dominicana. Y somos el primer partido y es la primera vez que estamos participando en política. Las elecciones son de mayo y creo que según estos sondeos vamos a entrar fuertemente al Congreso y por fin vamos a cambiar el curso de la política dominicana. De la misma forma que, por ejemplo, Milet entró en la Cámara de Diputados en 2021. Ok, Vox entró en 2018 a la Asamblea de Andalucía, etcétera, etcétera. Y nuestro fin es obviamente llegar al poder eventualmente y convertir esto en un país liberal clásico, conservador, de derecha. Esa es nuestra finalidad y que todos los países logren lo mismo por todo el continente y por eso también nos estamos viniendo con muchos... Por ejemplo, tengo ya una unión con el presidente Millet. Él, de hecho, en el 2019 revisó mi plan de gobierno y le gustó. La primera vez que lo redacté. Fui invitado a la toma de posesión. Aunque los kirchneristas no me dejaron porque aquí se necesita una autorización y ellos toman notas. Aquí estaré. Argentina pronto, no puedo decir la fecha exacta, pero pronto, cerca de mayo, marzo y febrero estaré en Argentina visitando al presidente. Igualmente también tenemos aliento con lo de Vox, con Meloni en Italia. Es decir, estamos tratando de unirnos con todos porque esta batalla no es local, no es nacional, es mundial. Y si no nos unimos, estamos fritos. Entonces, nada, te agradezco muchísimo el venir aquí a conversar con nosotros. Creo que fue un excelente conversatorio. Y gracias por el apoyo. Y igualmente todo nuestro apoyo hacia ti. Vamos a seguir promoviendo tu contenido acá en Repulcomunicara. Y cuando vengas, más que bienvenido. Nos podemos juntar cuando quieras también, cuando estés acá. Te puedo dar un tour por acá. Igualmente, si voy hacia allá a Buenos Aires, si me recibes, perfectamente más que contento. Por favor, muchas gracias. Aquí tienen las puertas abiertas. Así que espero verlos pronto. A vos, a tu equipo, a tu gente. Y bueno, espero estar también por allá por pronto. Y así seguimos dando esta batalla tan importante. Excelente, excelente. Un placer. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.